Hola, hola mi gente linda, mi gente bella. Hoy voy a compartir con todos ustedes como me hago este pan relleno de proteína. Queda súper delicioso, de un sabor, una textura increíble. Quédense hasta el final del video para que no se pierdan ningún detalle. Vamos con una preparación. En un recipiente había colocado a cocinar un poco de carne con varios vegetales. Ahora voy a picarlo para llevarlo a la licuadora y poder tener nuestra carne molida. No nos compliquemos si no tenemos carne molida, pues lo podemos hacer de esta forma. Ya está cocinada la carne con buen sabor. Licuamos y vamos, mire así quedó la carne bien molidita. Vamos a colocar en un recipiente. Ahora todos los vegetales con los que se cocinó la carne, vamos a licuarlo para formar nuestra salsa. Y esto queda así, espesito, cremosito, muy rica. Le vamos a adicionar a la carne un poco para que no quede tan seca y quede de un sabor exquisito. Aquí estamos mezclando poco a poco. Vamos a desapacar nuestro pan. Tengo este pan que es liso, me encanta. Aquí con ayuda de un cuchillo y de una cuchara lo que vamos a hacer es retirar toda la masita que tiene el pan por dentro. Y dejar solo el coquito, mira así de esta forma, que quede solo el coquito. Vamos a rellenarlo con unas dos, unas tres tajas de queso, como quieran. Depende del pan, el grandor del pan. Me trabó la lengua aquí. En un recipiente he colocado un poco de aceite de oliva. Vamos a adicionarle ajo al gusto, orégano y laurel. Y esto vamos a mezclar muy bien para poder colocarle al pan por encima. De igual manera, a nuestra carne le vamos a colocar dos huevitos duros, picaditos, así para que este relleno quede increíble. Mire, así nuevamente vamos a mezclar a que se incorporen todos los ingredientes. Aquí empezamos a rellenar el pan. Vamos a ir rellenando y vamos a ir apretando para que quede bien comprimido todo lo que es el relleno. Mira, aquí tengo esta parrillita. Me han regalado, mi gente linda, un horno ayer, una seguidora y me tiene tan feliz, pero tan feliz porque esto hace que nuestras vidas se mejoren un poco y nos motivan a continuar con lo que estamos haciendo. Mil y mil gracias y Dios la bendiga a esta seguidora que es muy, muy especial. Aquí con todo lo que tenía preparadito, mire, estoy untándole al pan y este pan va a quedar súper delicioso. O practiquen esta receta en casa, familia, amigos, porque esto queda muy rico. Mire, el horno es pequeño, pero yo estaba feliz. No se imaginan la felicidad que tenía al tener yo este horno porque me hacía mucha falta para compartir mis recetas. Mira, aquí ya tenía asado hasta maduros. Me encanta el plátano asado. Ya aquí le había pasado el tiempo de cocción de asado en mi, del relleno, del pan relleno. Y lo que he colocado es un queso y le he vuelto a colocar por unos cinco minutos. Aquí ya está listo. Mire, me estaba trabando la lengua, pero aquí ya estaba listo. Mire cómo ha quedado. Esto se ve delicioso. Le hemos partido, hemos sacado una buena rodaja. El sabor, la aroma, la textura, realmente el pan quedó tostadito a la vez con un sabor delicioso. Probando es que se sabe y esto quedó increíble. Compartan esta receta para que se quede en su muro y la puedan practicar más adelante. Y nos vemos en un próximo video. Chao.